Después del 19 de junio, va a tener mi mano así, tendida, para llegar a acuerdos. Y dígame, en caso de que usted no tenga mayoría suficiente, ¿va a formar gobierno con Vox o se va a abrazar al Partido Socialista? Usted no puede pactar con Vox. Pues tendrán ellos que buscar otra fórmula. ¿Podría integrar a una candidata como Macarena Olona en su gobierno? Bueno, en principio no entran mis planes, desde luego, y a mí no me apetece. Quien sí ha sido muy claro es Núñez Feijó, que ha intentado desentenderse del pacto con Vox. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Una parte de mi familia que es de izquierda, y sigue siendo de izquierda. No comparto el discurso de Vox, no lo comparto. ¿Por qué? Porque el PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. Y lo que tendría que hacer, bajo mi punto de vista, el señor Sánchez, es apoyarse en Feijó. ¿Llegar a un acuerdo con Feijó en política, en un pacto de Estado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!